El filmador Vi un punto negro así en el filmamento Lo empecé a mirar, vi que no se movía no me hizo mucha atención Primero especulé que era un avión, un helicóptero Y lo estuve mirando 5 minutos más o menos hasta que agarré la filmadora que tengo, una filmadora chiquita casera y bueno empecé a hacer zoom acercarme, acercarme y si ustedes ven la filmación es un no sé, algo extraño yo no puedo decir que es, si es un avión un helicóptero un globo, no sé lo que si nunca se movió estuvo inmóvil es de color negro, sin luces no solamente lo he visto yo lo veo en mi familia, vecinos y y bueno eso fue hasta casi oscurecer cuando ya estaba oscureciendo y yo ya no podía filmar porque la camarita ya no lo captaba desapareció pero no puedo decir si, yo digo objeto volador no identificado porque no puedo identificar lo que es ahora si es algo de aquí, de la de la tierra o fuera de la tierra no, eso yo no lo puedo decir porque no soy estudioso en el tema ni mucho más no 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 no